La lucha de Lenin por la política revolucionaria del partido marxista. En el libro, ¿Qué hacer?, Lenin desarrolló y fundamentó los principios básicos de la política revolucionaria del partido marxista, que es el líder político de la clase trabajadora. En el tercer capítulo del libro, La política sindical y socialdemócrata, Lenin reveló una diferencia fundamental, fundamental entre la política revolucionaria de la socialdemocracia y la política sindicalista oportunista de los partidos de la segunda internacional en Europa Occidental y sus seguidores, los economistas rusos. Exponiendo la política oportunista de los economistas, revelando la oposición fundamental entre la política revolucionaria de un partido de nuevo tipo, y la política reformista de los partidos de la segunda internacional, Lenin escribió, hay política y política. La política marxista revolucionaria tiene como objetivo el derrocamiento del imperialismo y la victoria del comunismo, mientras que la política sindical reformista hace las paces con los capitalistas, y solo logra condiciones más favorables para la venta de trabajo a los capitalistas. La política del sindicalismo es rechazar la revolución socialista, está encaminada a que el movimiento obrero siga la línea de demandas aceptables para el capitalismo, le da al movimiento obrero bajo la hegemonía de la burguesía liberal. Esta política fue traída a Rusia desde Occidente. En Occidente, la ideología y la política del sindicalismo se hicieron dominantes, especialmente en un momento en que se formó el Partido Laborista en Inglaterra, que unió al Partido Socialista Británico con los sindicatos británicos, y la ideología del sindicalismo se convirtió en la ideología oficial de la cúspide del movimiento obrero británico. La esencia de esta ideología es confinar las tareas de la clase obrera al marco de la lucha económica contra los empresarios, y seguir un rumbo hacia un acuerdo con la burguesía. Neda. Además, Marx llamó a los líderes de los sindicatos británicos, que habían entregado el movimiento obrero a la hegemonía de la burguesía liberal, como enemigos maliciosos de la clase obrera. Se sabe que los líderes de las asociaciones comerciales británicas, al servicio de la burguesía imperialista, hicieron todo lo posible para apartar al movimiento obrero del socialismo, y subordinarlo a la ideología y la política burguesas. El movimiento obrero británico, señaló Lenin, durante mucho tiempo, por desgracia, promete servir como un triste ejemplo de cómo la separación del movimiento obrero del socialismo conduce inevitablemente a la fragmentación y al burguesismo. Fue esta política burguesa de sindicalismo la que los economistas, y luego los mencheviques intentaron implantar en el movimiento obrero en Rusia. Los economistas y sus órganos literarios, Rabochaya Misli y Rabochay Edyelo, afirmaron que la lucha política general contra el zarismo en Rusia es un asunto de todas las clases, y sobre todo de la burguesía. Opuestos a la lucha política de la clase obrera, los economistas consideraban que la principal tarea de la socialdemocracia es organizar la lucha económica de los trabajadores contra los empleadores, y el gobierno para mejorar la legislación de fábrica, aumentar los salarios, etc. El órgano de los economistas, Rabochaya Edyelo, declaró que la lucha política de la clase obrera es sólo una forma de lucha económica, y la tarea de la socialdemocracia es impartir un carácter político a la lucha económica misma. Lenin calificó esta posición de los economistas como una expresión de oportunismo ilimitado, y mostró que bajo la frase farisaica de los economistas, para hacer la lucha económica en sí lo más política posible, se esconde una política capituladora y sindicalista. Esta política burguesa busca reemplazar la lucha revolucionaria de la clase obrera por una lucha económica contra los amos y el gobierno, dejando intacto el sistema capitalista y condenando a los trabajadores a la esclavitud eterna. Desglosando los argumentos de los economistas, Lenin escribió, del hecho de que los intereses económicos juegan un papel decisivo, de ninguna manera se sigue una conclución sobre la importancia primordial de la lucha económica profesional, para los intereses más esenciales y decisivos. De clases sólo puede satisfacerse mediante transformaciones políticas radicales en general, en particular, el interés económico básico del proletariado sólo puede satisfacerse mediante una revolución política que sustituya la dictadura de la burguesía por la dictadura del proletariado. De esta posición se desprende que la forma principal, y decisiva de la lucha de clases del proletariado es la freba política. Lenin señaló que sólo derrocando el poder de la burguesía, y estableciendo su dominio político puede el prolariat lograr la liberación de la esclavitud capitalista. A principios del siglo XX, se estaba gestando una revolución democrático-burguesa en Rusia, que debería haberse llevado a cabo en condiciones más progresistas en Europa, y con un proletariado más desarrollado que Alemania en la década de 1840, sin mencionar Inglaterra y Francia, y todos los datos decían que se suponía que esta revolución iba a servir de fermento y prólogo a la revolución no letaria. Para allanar el camino a la revolución proletaria, era necesario en primer lugar deshacerse de la autocracia zarista, odiada por todo el pueblo, barrer con todos los restos de la servidumbre, conquistar la república, instaurar la dictadura democrática revolucionaria del proletariado y, el campesinado y, sobre su base, lograr el desarrollo de la revolución democrático-burguesa en la revolucionaria socialista. Por eso Lenin y Stalin otorgaron gran importancia a la educación política de la clase trabajadora y su organización para este gran objetivo. La tarea más importante del partido marxista fue desarrollar la conciencia política de la clase trabajadora, y movilizar todas las fuerzas y energías de la clase trabajadora y el campesinado para derrocar la autocracia. La preparación de la clase obrera para el derrocamiento de la autocracia odiada por todo el pueblo trabajador exigió al partido un trabajo largo y persistente en la educación política de la clase obrera, que debe actuar como una vanguardia luchadora por la libertad y ganarse a su lado. Todos los elementos democráticos, principalmente el campesinado. Lenin señaló que la conciencia política de clase sólo puede introducirse en el proletariado desde fuera de la lucha económica. El ámbito del que sólo se puede extraer el conocimiento político es el ámbito de las relaciones de todas las clases, y estratos con el Estado y el gobierno, el ámbito de las relaciones entre todas las clases, es decir, el ámbito de la política. Para llevar conocimiento político a los trabajadores, escribió Lenin, los socialdemócratas deben ir a todas las clases de la población, deben enviar destacamentos de su ejército e n todas direcciones. Lenin pidió una denuncia política integral de la autocracia, enfatizando que tal denuncia es de gran importancia para la educación política de la clase trabajadora. La vanguardia de las fuerzas revolucionarias, dijo V y Lenin, podrá convertirse en nuestro tiempo en el único partido que organizará denuncias realmente a nivel nacional. A diferencia de los economistas que veían el ideal de un líder en la secretaría del sindicato, Lenin consideraba que el ideal de un socialdemócrata revolucionario era una tribuna popular que va a todas las clases de la población, y explica a todos o significado histórico mundial de la lucha de liberación del proletariado, y el papel dirigente del proletariado en esta lucha. Lenin enseñó que la victoria de la revolución sólo es posible cuando el partido socialdemócrata, convirtiéndose en la cabeza de la clase trabajadora, y uniendo a todo el pueblo a su alrededor, lo lleve a asaltar la autocracia zarista, el sistema terrateniente y el capitalismo. En la obra, ¿qué son los amigos del pueblo y cómo luchan contra los socialdemócratas? Lenin fue el primero en proponer la brillante idea de una alianza revolucionaria de trabajadores, y campesinos bajo la dirección de la clase trabajadora como el principal medio para derrocar al zarismo, los terratenientes y la burguesía. En el libro, ¿qué hacer? Lenin desarrolla a un M. Hace esta idea, convirtiéndola en un requisito del programa de un nuevo tipo de partido. En el trabajo, ¿qué hacer? Lenin fundamentó la necesidad de la educación política de la clase trabajadora como luchadora de vanguardia por la democracia, por el socialismo. Lenin enseñó que la política socialista de la clase trabajadora no niega, pero de todas las formas posibles apoya todas las transformaciones verdaderamente democráticas en interés del pueblo, acercando así la victoria del socialismo. Punto no es un socialdemócrata, escribió Lenin, que olvida en la práctica que los comunistas apoyan todo movimiento revolucionario que, por tanto, estamos obligados a declarar y a enfatizar las tareas democráticas generales ante todo el pueblo, sin escondernos. Minuto de sus convicciones socialistas. No es un socialdemócrata que en la práctica se olvida de su deber de adelantarse a los demás al plantear, agravar y resolver cualquier cuestión democrática general. Las brillantes ideas leninista-estalinistas sobre la hegemonía del proletariado, confirmadas por la experiencia de las tres revoluciones en Rusia, arman a los partidos comunistas fraternos con el arma invencible de la estrategia y táctica bolchevique, asegurando el papel del proletariado como líder en la lucha. De los pueblos por la libertad, la paz, la democracia y el socialismo, contra los belicistas imperialistas. Gracias. 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 Gracias.